Y otra vez, dejamos esto de fondo y para que no lo sepa, estábamos leyendo las notas del nuevo parche de contenido. En este caso, vamos a leer una de las entrevistas que teníamos por aquí de los... Porque claro, hay preguntas frecuentes dentro de todo esto. No, Sufa, aquí ha salido el parche, tal, tal, no sé qué o cuantos. Ya lo sé, ya sé que ha salido el parche, pero aquí hay una entrevista para todas aquellas personas que quieran saber un poquito más sobre estas diligencias. Entonces, entrevista de Plunderstorm, doble salto, sin soporte adicional, recompensas exclusivas. Bueno, en una serie de entrevistas, el ingeniero de software, líder del equipo de juego experimental Orlando Salvatore, el productor principal Ray Bartos y el director asociado del juego datayan la inspiración y el funcionamiento interno del nuevo Battle Royale Plunderstorm para 60 jugadores de WoW. Entrevista de GameSpot Inspiration. En la entrevista con GameSpot, los desarrolladores señalan que Plunderstorm, que es como se llama el Battle Royale nuevo de World of Warcraft, se inspiró en varios Battle Royales, MOBA y juegos de lucha, Fight Games, y juegos de estrategia en tiempo real, incluido el propio Warcraft 3 de Blizzard. GameSpot dijo, cuando piensas en Warcraft 3, una cosa que es genial acerca de Warcraft 3 es ir por diferentes campamientos y subir de nivel a tu héroe. Y el nivel 10 fue un punto importante al que llegar. Lo que es genial es recordar eso. Plunderstorm es un juego PvP, pero también hay elementos PvE. Subir de nivel te da salud, subir de nivel te da más daño en tus habilidades. Puedes encontrar mejores botines en diferentes lugares del mapa, puedes recorrer y encontrar estos campamentos de monstruos y ayudar a subir de nivel a tu personaje en cada juego. En cierto modo, se remonta a eso. Es decir, las habilidades suben de nivel, adquiriéndolas, o sea, consiguiéndolas y pudiéndolas potenciar, o consiguiendo la misma habilidad de nivel superior, o consiguiendo dos stacks de la misma habilidad, o si no, tienes la opción de que tu personaje también puede ir subiendo de nivel, que le aumenta el daño base y la vida base, es la típica, ¿no? Como Warcraft 3, cuando ibas a farmear campamentos, el personaje sube de nivel, ¿ok? Y como sube de nivel, pues pega más y aguanta más, ¿ok? Pero el tema de habilidades, sí que es verdad que ya nos han dicho previamente que va más atado al tema del luteo y matar enemigos y tal, que es donde consigues las habilidades, que tienen hasta tres rangos. El primer rango hará X cantidad de daño o hará X funciones, y el tercer rango de la habilidad hará su máximo daño y hará, pues supongo que, más funciones, ¿no? Eso ya lo tenemos por determinar, pero el máximo rango de las habilidades es rango 3, rango épico, ¿ok? Arati no fue la primera opción, porque esto todo se desarrollará en Arati, en el mapa de Arati, no fue la primera opción de Blizzard para Plunderstone, pero querían regresar a una zona familiar del viejo mundo. La historia de Arati como zona PvP disputada ayudó a reducirla, ¿sabes? Es decir, queríamos jugar una zona y como Arati siempre ha sido un lugar conflictivo, al final se ha quedado con Arati. Gamespots dijo, queríamos que esta experiencia tuviera un espacio familiar en este sentido para que los jugadores no sintieran que toda la experimentación no era demasiado discordante en el sentido del espacio del juego, dijo Bartos. El espacio del juego todavía le resulta familiar. Todavía lo comprenden perfectamente y luego sumamos el esfuerzo experimental. Es decir, que no tiene ningún puto sentido poner un Battle Royale y que la gente se empiece a pegar, aunque sea con sombreros de pirata, en mitad de Mentormenta. Por eso han elegido Arati, que es un lugar que dentro del lore, pues bueno, ha habido tortas, ¿no? Nuevos hechizos y habilidades. También se revela que hay un total de 10 hechizos ofensivos y 10 de utilidad para los jugadores que los encuentren y experimenten. Cada hechizo tiene 4 rangos, he dicho 3, perdón. Son 4 rangos que se mejoran al adquirir múltiples copias de la versión de menor rango. Es decir, si yo consigo el hechizo de ser un arbusto, cuando consigo 3 hechizos más de ser un arbusto, pues la primera vez que consiga uno será nivel 1, cuando consiga un mismo hechizo de arbustos. Ese hechizo de arbustos será nivel 2 automáticamente, nivel 3, nivel 4, ¿vale? Es decir, si yo consigo la misma chapa o el mismo hechizo 4 veces o 3 veces, que antes habían dicho 3, pero aquí ponen 4, pues bueno, 3 o 4 veces, pues se va mejorando, ¿ok? Entrevista de PC Gamer a servidores separados. La entrevista con PC Gamer revela que el evento Plunderstorm se llevará a cabo completamente en un servidor separado. En lugar de hacer cola en tu personaje normal. También plantean la posibilidad de llevar adelante elementos si resulta lo suficientemente exitoso, sugiriendo que los jugadores proporcionen comentarios a través de las redes sociales y foros. Es decir, uno, que si el evento va bien, lo dejan para toda la vida, ¿no? Y dos, que esto estará en un servidor separado. ¿Eso qué significa? Que no habrá problemas de lag, ¿vale? En el otro vídeo, cuando leíamos la noticia por primera vez, o sea, 60 jugadores no te especificaban muy bien dónde tal, decías, aquí va a haber lag seguro, porque 60 jugadores Blizzard antes los movía en 2004 perfectamente, en 2019 con el World of Warcraft Classic ya demostraron que no, y actualmente en retail todos sabemos que a la mínima que te juntes para hacer un World of Warcraft más de 30 personas es el ordenador de PETA. En este caso es un jugador separado y dedicado, única y exclusivamente para esta enmienda. Así que no se te soquea con las otras tareas, ¿vale? Así que por norma de tres, también no va a haber lag dentro del nuevo sistema este, del infierno y del demonio, ¿ok? Vayámonos con lo siguiente. PCGamer dijo, estamos realmente concentrados en tratar de romper las reglas, realmente queremos darles a los jugadores algo que sea súper emocionante, especialmente experimentar antes del lanzamiento de World of Warcraft Classic, dijo Salvatore, refiriéndose a la próxima expansión de juego que se lanzará a finales de este año. Una vez que se lance, la gran atención se centrará en esa expansión. Es decir, que de momento van probando cositas antes del lanzamiento de World of Warcraft Classic. Una vez que se lance de World of Warcraft Classic, chapan con este tema y se ponen a full con The World of Warcraft Classic. Si la gente va por redes sociales o crea publicaciones en foros sobre lo entusiasmados que están con las habilidades de Plunderstone, eso podría ser algo que esperemos traer al juego en el futuro. Es decir, que si hay algo que os mola, que lo hagáis, que lo difundáis y que mostráis lo guapo que es una habilidad u otra, porque puede que lo incluyan al juego final, es decir, al MMORPG, digo, entre comillas, MMORPG, que representa que es World of Warcraft, ¿o no? Reconvenciones exclusivas. Hay dos recompensas exclusivas para los ganadores de la partida, el último jugador en pie. Un tabardo y un parche en el ojo. Todas las demás recompensas están disponibles para todos los jugadores a través de Renombre. ¿Vale? La imagen que les enseñé en el otro vídeo, que aquí no sé si la tenemos. Sí. No, no la tenemos aquí. Para por Dios. Es un sistema como un pase de batalla, pero versión juega mucho. ¿Ok? ¿Dónde está mi entrevista? Where is my interview? ¿Dónde está mi entrevista? Aquí. De Renombre. Cada nivel de Renombre requiere 2.500 de botín, y la mayoría de las partidas otorgan una media de 500. Cada partida debe durar de 5 a 8 minutos, a diferencia de los 10 a 15 minutos que se muestran en la publicación azul. Ostras, en la publicación azul dicen que iba a durar de 10 a 15 minutos. Sin embargo, ¿qué te están diciendo? Que las partidas durarán más o menos de 100 a 8 minutos. Yo creo que esto va a ser demasiado frenético y no te vas a enterar de nada. Y los jugadores pueden completar una misión por partida sin límite semanal. Aunque no se proporciona explícitamente una fecha de finalización, hay varias menciones de un periodo de tiempo de 6 semanas. El evento va a durar menos de 2 meses, mes y medio. Lo que sugiere que el modo de juego finalizará a principios de mayo. PC Gamer dijo No es necesario hacerlo todo de una sola vez, dijo Salvatore. No queremos que sientas que tienes que jugar todos los días durante las 6 semanas que estará activo. Por eso hacen las recompensas por renombre, por eso se estuquea todo. Los desarrolladores esperan que los jugadores ocasionales necesiten un par de semanas de juego no obsesivo para obtener todas las recompensas. ¿Queréis todas las recompensas del evento? Dos semanas de juego no obsesivo significa no jugar 8 horas todos los días durante dos semanas. Si vas jugando un par de partidas al día te dicen que te aseguran todas las recompensas que trae el evento. Esta es una tarea monumental para este experimento, dije Bartos. Estamos explorando nuevos caminos. Bueno, está bien. Es la primera vez que Blizzard arriesga muchísimo tiempo. Entrevista con Wowcast. Es una entrevista en un vídeo de Wowcast del director asociado del juego señala que el núcleo del juego es el saqueo. Simplemente ingresar al mapa y completar la misión inicial permitirá a los jugadores obtener la mayor parte del camino para ganar recompensas sin participar en ningún PvP ni ser la última persona en pie. Bueno, que tienes otras formas de adquirir recompensas sin tener que pegarte con jugadores. El modo espectador que ya lo habíamos comentado sin soporte adicional. Esto no lo sé. Los complementos de terceros son fantásticos y sorprendentes pero realmente requieren que todos tengan la misma experiencia por lo que no serán compatibles. La interfaz de usuarios se ha reducido y optimizado para el nuevo modo de juego con una barra de acción de siete botones. No hay bolsas para guardar objetos por lo que el botín en forma de nuevas habilidades se coloca directamente en la barra sin necesidad de abrir ningún marco nuevo. Se siente tremendamente diferente del juego normal de World of Warcraft incluso los mobs PvE tienen énfasis en esquivar habilidades telegrafiadas mientras que todos los jugadores pueden realizar doble salto y no sufrir daños por caídas. ¿Qué significa eso? Significa que sin addons y sin pollas que el juego es completamente diferente y que aquí todo el mundo va a pecho descubierto. En otras palabras han agarrado una idea para hacer un videojuego y han utilizado el motor gráfico de World of Warcraft y a partir de ahí van a ir viendo. También se burla de que se puedan encontrar versiones de los hechizos de mayor rango directamente no solo clasificadas mediante la adquisición de múltiples copias la curva de potencia puede parecer muy diferente de un partido a otro. Ok. Que se pueden encontrar hechizos rango 3 por ejemplo la primera vez que caes del grifo que es de la montura con la que empieza el campo de batalla. Por aquí lo de la entrevista y por aquí lo del parche. Chicos tenemos más información ¿Quieren que más información sobre este aspecto? Pues yo les traigo más información sobre este aspecto todo esto ya lo hemos leído y había unos cambios unos cambios de ajustes de clases que lo dejaremos para el siguiente video. Vamos a hacer una trilogía de videos alrededor de este evento. No se pierdan el próximo.